hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos al canal en manuel hidalgo a continuación una serie de vídeos tutoriales de excel básico desde cero recuerda compartir este vídeo darle like suscribirte activar la campanita de notificación y comenta qué tema quieres que te que te enseñe o que te hable en el próximo vídeo comenzamos bien este vídeo es más fácil porque es aquí de excel de compañeras rosario no como esa factura de pago aquí vemos una factura unos códigos de la inventado descripción caja de clic cantidad 15 precio unitario y precio total caja de grapa goma de borrar lapicero lápiz bla 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 entonces al final tenemos el monto total el itevis que es el 18 por ciento del monto total más el monto total verdad y esto o sea el itevis es el 18 por ciento del monto total y el total a pagar eso más eso y ya y el monto total la sumatoria de todo eso y aquí me va a dar la multiplicación de estas dos verdad en línea entonces de forma tal esto fíjense que está en esta sola celda yo lo agarro lo combino y los centros todo eso fue explicado de forma anterior entonces de eso yo saltaría a esto déjenme acercar bueno a esto déjame aquí ponerle todos los bordes y aquí también porque esto es importantísimo no sé por qué está así esto no está muy bonito pero por lo menos le ponemos un color ya lo dejamos para hacer algo rápido esto debería ser un color suave no vamos a tirarlo así verdecito no y más o menos entonces esto lo acercamos para que ustedes tengan un alcance visual no verdad que puedan verlo lo grabamos eh déjame ver creo que este espacio se puede disminuir y así más o menos porque a mí no me gusta a mí no me gusta tanto tener un espacio así que se pierda guardamos entonces el precio total recuerden que lo que tengo aquí escrito es que toda la fórmula en excel empieza con signo de igual igual a d6 que es d6 se agarró todo no puede ser de 15 como explicaba anteriormente de 6 multiplicado por e6 entonces una vez haga esto verdad agarro por el punto y bajo para que me lo autocomplete entonces aquí sería vamos a la barra de fórmula verdad f de x a la barra de función de 6 por e6 de 7 por e7 y así sucesivamente entonces aquí sería diferente aquí que yo tengo escrito yo tengo igual a suma desde ahí hasta ahí no importa que no lo sume aquí aquí estaría en f14 lo hago en f15 yo lo puedo sumar ahí en la celda donde me dé mi maldita gana igualmente ustedes lo importante que tengan dominio no se centren en la celda céntrense en la fórmula que eso es lo que le va a dar su dinero y su riqueza piensen así entonces esto sería igual a f15 por 0.18 mucha gente y muchos profesores enseñan al 18 chip 5 deja ver y ponen 18% le va a dar igual pero yo verdad viejo y arcaico al fin hago 0.18 porque yo aprendí a hacer eso sin el signo de por ciento con las calculadoras que eran de esa pisa mierda de antes que no eran científicas entonces el total a pagar va a ser igual a esto que sería f15 más f16 verdad igual a f15 más f16 ya eso es todo y así yo puedo hacer una factura larga entiende lo puedo poner por código le puedo quitar todo eso lo que el código caja de clic a otra cosa muy importante dame ver cómo llama esto ya sería formato de número formato de celda es por ejemplo esto verdad lo primero es que esto aparece así en general recuérdate que si el número te lo pone a la derecha pero yo lo puse centrado pero tú lo puedes poner eso se llama un formato de número punto cero cero te agrega dos puntos decimales si quiere puede agregar tres o ponerlo para la derecha si quiere puede agregar más 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 punto decimal tú puedes hacer más y aquí ya en esto si quiere puede agregar porque sea porcentaje no si quiere puede agregar que sea signo de peso pero lo importante es general lo importante es número verdad lo importante es moneda aquí te lo tira con el signo de peso ese es rds que era signo de peso de república es todavía porque no lo han cambiado full entonces signo de peso internacional es d o p d o p que significa dominican peso pero tú pones la s como con una rayita en el medio y con dos rayitas dólar y con un rayita es peso no dólar peso ellos peso mexicano peso dominicano en el caso mío como estoy en república dominicana hasta domingo puede poner contabilidad que es el que me gusta que te separa la s del 150 en este caso o sea te pone la s primero y el número allá o sea te abarca como la celda entera fíjate aquí que más grande en cantidad no le pongo peso porque son unidades son cantidades pero siguiendo aquí yo utilizo el formato de contabilidad también es muy bueno para presupuesto yo voy a hacer un vídeo de presupuesto y lo voy a subir en el canal de manuel hidalgo para que ustedes puedan ver cómo hacer un presupuesto de gatos y cosas cada gato y cada cosa porque esos presupuestos que están en internet que aparecen por ahí a mí no me convencen y en este país no se usa mucho ahora yo en base a eso y con mi inteligencia con mis años de formación y preparación hago una cosa también puede ser fecha corta fecha larga de obra porcentaje de expresión científica y ustedes pueden personalizar de que dice ustedes lo personalizan ustedes hacen más formatos de número ustedes ponen lo que usted quiera ustedes pueden poner ahí a tal de o p dominican peso y lo ponen a la derecha o pegado pero ya eso es meterse mucho y yo lo quiero dejar de forma simple como un por arriba de forma tal recuerden que esto es un tutorial de cero el que no sabe va a aprender el que sabe va a fortalecer cada truco cada nombre porque yo busco todo yo busco la forma correcta y 10 formas de hacer lo mismo también entonces más o menos ahí podemos ahí podemos ahí completar eso este ejercicio fue corto bien rápido lo dejo hasta ahí y a continuación con el otro ejercicio